Sí, la verdad que hay mucho movimiento, mucha incertidumbre, la gente quiere comprar y bueno, hay buenas expectativas este año, por lo menos en cuanto a teléfono. Nosotros hemos estado pensando esto desde mucho tiempo antes. ¿Las empresas han lanzado promociones? ¿Cuáles son, digamos, las propuestas? Bueno, las empresas tienen más o menos siempre lo mismo. Tienen las promociones de las 18 cuotas sin interés, eso es algo muy importante, 18 cuotas sin interés o 12, plan habrá 12 o 18, nosotros siempre lo tenemos, todo el año. Bueno, y ahora se acentúa mucho y se hace muy fuerte el trabajo con eso, ¿no? Porque es una muy buena chance. ¿Qué aparatos están en disponibilidad? Estas cuestiones de la economía hacen que los podamos encontrar o hay algún problema en ese centro? Bien, eso es algo que siempre hay que trabajarlo de una manera bastante ordenada. Por lo general nosotros tenemos la cantidad de aparatos que la gente busca o los aparatos medio raros que a veces quieren conseguir. Y después la otra por ahí también es prepararnos para tenerlos de antemano, como bien decía antes, nosotros hace dos o tres meses que tratamos de tener un stock considerable para poder trabajar en estas fiestas y que la gente tenga lo que busca. ¿Cuáles son las marcas, los modelos y por ahí las características más buscadas? Bueno, mirá, en cuanto a marca se ha tornado algo que es muy relativo. La gente compra mucho Xiaomi, que está muy de moda, Samsung, Motorola, LG. No tiene mucho una preferencia, es lo que le gusta. A veces viene a buscar un Motorola, llevo en LG, viene a buscar un Samsung, llevo en Motorola. Una cosa así. Y en cuanto a las características, sí, porque eso es lo que hace determinar la compra de un teléfono. La memoria interna, la memoria RAM, las cámaras. Por eso, bueno, nosotros siempre tratamos de asesorarnos con el cliente para poder así llegar a un diagnóstico y comprar el que la gente compra el teléfono que me le gusta. Exacto. Un poco la condición principal es esto, ¿no?, de la memoria hoy por hoy por todas las aplicaciones, ¿no?, que se tienen. No, un poco no, es todo. El problema es la memoria. Lo que pasa es que estamos metidos todo el día con redes sociales y demás y llegan fotos de todos tipos, de todos colores, a toda hora, en cualquier momento y saturan la memoria de los teléfonos. Y, bueno, ya estamos apuntando a un mercado donde la gente está buscando un almacenamiento de 32, 64 GB. Cuando hace dos años atrás hablábamos de un teléfono de 8 o 16. Exacto. Es, digamos, el equipo imprescindible para la vida de hoy, para la conexión con la sociedad. Y en este sentido, ¿quiénes lo buscan? La gente adulta, ¿se busca para los jóvenes, para los niños? En este sentido, lo buscan todos. Todos. Los chicos, bueno, están mucho más tecnologizados de lo que nosotros queremos. Saben mucho más que nosotros, obviamente. Después está el rango de gente de adolescentes, que es algo muy útil, que lo están pidiendo. La gente de nuestra edad, que es la gente que trabaja con el teléfono y está buscando algo que sea un soporte para su trabajo. Y la gente grande que se quiere ingresar en este tema o avanzar en esto de tecnología, está dejando lo viejo para empezar a agarrar lo nuevo. Y, bueno, eso favorece que el sector sea muy amplio. Si hacemos una comparativa, en Navidad del 2018, a este año, en relación a costos, ha aumentado mucho. ¿Cómo ven ustedes en el mercado esta cuestión? Mirá, en relación a costos, todo ha aumentado año a año. Pero creo que en los últimos años hemos notado incrementos de todo tipo, en todo tipo de producto. Pero viéndolo con otros tipos de producto, la tecnología es lo que menos ha aumentado porque ha alargado a variantes. Entonces, tenemos variables más baratas de productos de excelente calidad que han hecho que, bueno, entre la telefonía móvil y sea un mercado competitivo. ¿Cómo fue el movimiento en estos últimos días? Estamos a días de Navidad. Bien, la semana pasada fue, bueno, desde que arrancamos el mes, nosotros tratamos de siempre tener un contacto con la gente para adelantar trabajo. Y la semana pasada, y esta ha sido una semana de muchísimo trabajo, estoy muy contento y muy agradecido de que no hemos parado prácticamente de trabajar en la jornada laboral. La propuesta de las tarjetas locales también se está aprovechando. Son excelentes, todo con las tarjetas locales o con las tarjetas nacionales o, bueno, o la persona que quiere con el efectivo o lo que fuera. Funcionó todo perfectamente de 10 hasta ahora. ¿Los días previos de Navidad cómo van a estar trabajando ese mismo día? Bueno, nosotros como oficina todavía no lo tenemos definido porque esto es más algo que uno lo tiene ya medio meditado con la gente. Aparte, uno va preparando esta situación. Seguramente el sábado vamos a estar hasta el mediodía, como siempre. Por la tarde, si haremos alguna variación, va a estar en un cartel en el negocio. Y, bueno, si no, el lunes vamos a estar trabajando en un horario prácticamente casi normal, en la tarde un rato. Y, bueno, después veremos qué es lo que pasa para llegar a Navidad. Así que, bueno, tenemos horario para que se manejen y se acerquen y pregunten y aprovechar. Le damos la posibilidad a todos los comerciantes de nuestra cartera de publicidad en lo que es el cable. ¿De qué dejen su mensaje, no? Todos los escuelos. Bueno, es un mensaje para las fiestas. Así que, bueno, le vamos a desearle mucha felicidad a la gente. Tanto para Navidad, para Año Nuevo, porque no nos vamos a ver de vuelta. Y, bueno, esperemos que cerremos un año y que empecemos un año espectacular y lleno de ilusiones y que todos nuestros objetivos se vayan cumpliendo.